Música Es decir, que hace el semeo, que le nace un niño al pueblo, que un poco de hambre le toca. Del 11 al 16 de febrero de 2013, en el municipio Libertador del estado de Mérida, se celebró el décimo noveno aniversario de la Casa Bocet. Para ello se organizaron diversas actividades culturales para compartir y disfrutar con el pueblo meridiano. Veamos. En el marco de la fiesta del pueblo y del aniversario de Casa Bocet, se realizaron una exposición artesanal y una exposición de libros usados. Además de eso, tenemos la exposición de un grupo de artistas plásticos del estado portuguesa, que lleva por nombres Juntos y Revueltos. Además de la exposición del artista plástico merideño, Ramón Chávez. Son las cuatro actividades que se han venido realizando durante la semana, con motivo de la celebración de los 19 años de Casa Bocet. Nuestro hermano Ali I, militante de los sueños, conocido como el cantautor del pueblo, también se hizo presente en esta significativa celebración. El 16 de febrero de 2013, realmente quisimos dejarle este homenaje a la siembra del cantor del pueblo, Ali I. Ali I vive entre nosotros, vive con nosotros, y cada acto que el estado, el nuevo estado que se está construyendo, pues tiene su signo permanentemente. Ali I fue uno de los pocos ideólogos que se atrevió a enfrentarse al estado, a ese estado antiguo, a ese estado que estamos desmontando para crear el nuevo estado en el que el hombre es el ser más importante. Ali nos deja un legado ideológico, estábamos viendo en sus canciones, cuando nos habla de una denuncia de explotación, de una denuncia de techos de cartón, de una gente olvidada, esos cerros que no se veían, que se vieron recién el 27 de febrero del 89, pero hasta antes el que los había visto era Ali. Gracias por ver el video.